¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, auditorio de Universo Noticias, jueves nueve de mayo del dos mil diecinueve, bueno pues, resulta que el arma que se utilizó en la balacera en Cuernavaca ya había sido utilizada para otros crímenes y estaba bajo resguardo de la fiscalía de Morelos a cargo de Uriel Carmona. Se trata de una pistola nueve milímetros que dejó como saldo dos comerciantes muertos y dos heridos más, entre ellos un reportero. Esta arma se encontraba resguardada en la Fiscalía Estatal. En noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Estatal de Seguridad puso en resguardo de la de la Fiscalía Morelos esa arma, la cual alguien sacó y se utilizó para armar la balacera de ayer. La dependencia informó que ya se indaga cómo fue que el atacante pudo conseguir esta arma. De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, Maximiliano N de veintidós años, es el único atacante que disparó durante la marcha de comerciantes a un costado del palacio de gobierno y había sido detenido dos veces. En dos mil quince, cuando tenía dieciocho años, se le detuvo por robo. Al año siguiente volvió a ser arrestada por posesión de marihuana. En sus redes sociales se dice amante de las armas, el grafite, los tatuajes, la marihuana y cantar. Y aparecen en sus presuntas cuentas de Facebook como casado y se indica que vive en Cuernavaca y la apodan harto. Así las cosas. Para Diversos Noticias informa, Luis Pablo Carrillo Manjarres.